Tenemos un milagro en Valentina, ella tiene un mes y algunos días y a los 15 días empecé a tener problemas respiratorios de tal manera que no podía respirar, la tuvieron que conectar a un respirador estaba aislada en neo, en terapia, en neo estaba aislada totalmente porque no sabían que era lo que causaba que ella no pudiera respirar pensaban que era un virus pero después al final parecía que tenía una carnosidad en la parte de las coanas, parte de las coanas de la nariz el tema es que no podían operarla acá, no había anestesista porque le querían hacer una tomografía computada, no había un anestesista no podían operarla y cada vez empeoraba, la mamá junto con la líder aquí comenzaron a orar a través del vidrio, comenzaron a aclamar y ella empezó a recuperarse de una manera milagrosa a tal punto que ahora recién vinieron a contar el testimonio porque le dieron el alta diciendo que directamente no tiene absolutamente nada comenzó a alimentarse, comenzó a crecer y está aquí hoy sin ninguna intervención médica Dios no dejó que la toquen así es wow y otra cosa, gracias a los padrinos ¿qué tienes? la sacaron adelante ¿son gente de oración? sí son gente de oración wow alguien dijo clame al Señor y Él me respondió y me sacó de la tormenta y me dio victoria Señor bendigo a este bebé te doy gracias bendigo a la líder bendigo a la mamá bendigo Señor ahora cada uno en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor ¡Gol!